A huevo Estos sonidos con honor 1980 Ay, ay, ay Están listos Ahí va Y vámonos Richie Eso nos dice Ahora Eso lo bailó la champarrita Luisa Un poco incómoda, pero lo bailó Lo bailó, lo bailó Porque ella Ella simplemente Es otra historia Súbele, papá Y ahora Richard T.T.B. Vámonos para sonido Para sonido neón Y su esposa Para la hermanita de mi cuñado El Pinocho Pinche Pinocho Ahora ya sabes por qué soy tu amigo Ahora ya sabes por qué soy tu amigo, cabrón Échale sabor A partir de ese momento Que baile el Pinocho Que baile el Pinocho El Pinocho Eli Beade Eli Beade Baila mi gaita Baila mi gaita Te traigo gaita Esto es mi gaita para Pinsas El gordito Nada pa'l gordito Y su esposa Marianita Ahí va Para bailar con sabroso Para la manita de Luisa Vamos a bailar Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Ya llegó la mami La mamá De mi hija Don Nemo Ella es Sandrita Incorregible Le mandamos un saludo a tu suegro Aquí estaría tu suegro Vamos a bailar Vamos a bailar Las Tortugas Ninjas Y sonido cubano de Tepito Baila mi gaita Baila mi gaita Organización Ola 8 Desde Cuanulco Para Rico y Leti Para Chete L La Tortugas Ninjas La Tortugas Ninjas Mueve tus caderas Mueve tus caderas Para bailar con sabroso Mueve tus caderas Vamos a bailar Vamos a bailar Porque la colonia argentina te vio crecer Nadie te podrá vencer Ya llegó la huela del sabor La nación discoteca hoy En la tierra de dioses Estamos en la tierra De nuestros dioses De nuestros antepasados Ciudad Sagrada Toda la banda Toda la banda Toda la banda Toda la banda Para Oscar Velázquez Para Producciones Famibel Horacio Gama Matiel Gustavo Para Josimar Santiago Sebastián Para Saúl Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El S El amigo de noche El amigo de noche En la tierra de dioses Sonideros.net Y su compadrito Richard TV Mueve tu cintura Mueve tu cadera Somo Dios Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí va Ya llegó la banda De la ciudad de las Mirámides La bella Lilila Inmortal El inmortal Y el mantenido Del rover Y sonido La banda de antaño La banda marihuana San Marzolo La Colmar Adivinen quién llegó Ya llegaron Las Tortugas Ninja ¿Se acuerdan? Desde el barrio De Tepito, México Sonido Sonido Cubano Vamos a bailar Mi gaita Mi gaita Mi gaita Te prego gaita Para bailar Esto es mi gaita Baila mi gaita Oye mi gaita Para bailar Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera Para bailar Con sabrosura Para la banda De los reyes A con salsa Los malditos bars Esa noche Gigante Conor Ya llegó Ya llegó Sonidero Latino Sonidero Latino Seguiendo el vuelo Del gigante Conor Toda la banda De la bola 8 Ahí va Él es Fernandito Azor Fernandito Azor El espectáculo Viene a firmar El 40 aniversario De Sonido Conor Hoy Desde Tijuana Baja California Ahí va Vamos a bailar Para el famosísimo Roger Hasta el cielo De parte de su prima Sandrita La incorregible Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Voy a bailar Con sabrosura ¡Gracias por ver el video! 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 Amores, como tú no me interesas, amor es que no voy a llorar, no creas que tu amor me interesa, no creas que voy a llorar, amores, como tú no me interesas, amor es que no voy a llorar. Amores, como tú no eres, como tú no me interesas, amor es que no voy a llorar, no creas que tu amor me interesa, no creas que no voy a llorar, amores, como tú no me interesas, amor es que no voy a llorar. Los Megabatos, el gordito de las pizzas, a huevo papi, y Marianita, y a hijado Nemo. ¡Un aplauso!